Juan, importante el triunfo el día de hoy que se consigue. Sí, fue un partido muy difícil, ¿no? Gracias a Dios pudimos dejar los tres puntos. Es el equipo que queríamos que el local se nos fuerte acá y bueno, por cierto, lo pudimos conseguir. Hoy dos goles, importante para sumar también el aspecto personal. Sí, contento por eso en lo personal, muy contento por marcar dos goles, ¿no? Ayude mucho al equipo también y bueno, sin ellos tampoco yo no voy a marcar los goles. Ahora, ¿en qué basa su triunfo hoy, Comerciantes Unidos? Y muchas cosas, ¿no? En tenernos más confianza, creo que ya no merecíamos ganar un partido, ¿no? De local y bueno, vamos a seguir trabajando para preparar con el partido una alianza. Muchas gracias, bien. Compañeros, ahora ciencias por los protagonistas del partido. ¡Gracias! ¡Gracias!